¡Me comeré! ¡Me comeré! ¡Todo el costrón! ¡Todo el costrón! ¡Cocinaré en campo! ¡Me comeré todo el costrón! Así con alegres canciones, inició Un Día como Conquistador, programa realizado por el Club de Conquistadores de Guayabo, quienes visitaron la comunidad del barrio Los Ángeles para compartir con los niños y las niñas lo que somos los conquistadores. Mi nombre es Ana Ana y soy instructora de eventos técnicos del Club de Conquistadores de Guayabo. Acá en este lugar vamos a estar viendo algunos nudos y algunas amarras. Acá no están todos porque son muchísimos nudos y muchísimas amarras las que podemos aprender, pero aquí hay algunos y si ustedes quisieran aprender algunos también se pueden acercar para nosotros los vamos a enseñar. Acá hay uno de los más sencillitos. Aquí ustedes les van a hablar de algunas de las importancias de algunos de estos nudos. Porque cada uno de los nudos y cada una de las amarras tiene un propósito, tiene una función, un uso. Entonces ellas les van a hablar un poco de qué trata cada nudito. Bueno, los más básicos, el llano, bueno llano o cuadrado, sirve para unir dos cuerdas. Ahorita está hecho con una sola, pero con este sí. Se rompe una cuerda o se ocupa mucho para iniciar una amadla, como por ejemplo la cuadrada. Tenemos cuadradas, redondas y diagonales. Las amadas las utilizamos para crear estructuras como esta. Esta es un mini modelo de una estructura que se hace grande que hacemos en los campamentos. En los campamentos hacemos cagos, hacemos diferentes cosas. Y estos son como los moldes que llevamos, pero esto se hace enorme, tamaño real. Cuando ustedes completen el libro van a tener una banda. Si ustedes les gustaría tener una banda como de... Que chiva, ¿verdad? Por ejemplo, en cada clase, por ejemplo, esta es la clase de aventurero, quizá eres más pequeña. En la inicial, que es a mí. Ustedes pueden sacar varias especialidades como esta. Que quedaron muy afectados, entonces, ahora les ayuda. Ajá. También, este, nos enseñan sobre cómo armar una casa. Y el departamento de jóvenes, el logo que es de conquistadores. Deportivas. Deportivas. Ah, y ya es más que más. O sea, ya tenemos especialidades como... Y no podía faltar un social para compartir con nuestros nuevos amigos. ¡Muchas! 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 ¡Eso! 1,2,3 estire otro 1...2...3 vamos, 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 vamos Y así concluimos un día lleno de alegría en un día como conquistador. Y así concluimos un día lleno de alegría en un día como conquistador.